Chicos, que estoy aquí con mi amiga que me... ¿Qué? Que necesita su ayuda. Que tienen que ir a www.sosabejamaya.com porque nuestra amiga la Abeja Maya y sus amigas polinizadoras necesitan vuestra ayuda. Están recopilando firmas ahora mismo para que puedan tener una vida larga perfecta sin problemas de pesticidas ni de ningún problema derivado de la agricultura industrial que hay ahora mismo que está afectando a las abejas. Así que por favor, ir ahora y firmar Ayudar a la Abeja Maya.